¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Se preguntaban los judíos que no venían a Jesús. Estaban subiendo a Jerusalén para purificarse, para celebrar la Pascua. Recordad que los judíos celebraban en la Pascua que Dios los había pasado de la esclavitud a la libertad y los había llevado a la tierra prometida. Los había liberado del poder del faraón y les había dado una identidad. Les había dicho, vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Y había hecho una alianza con ellos. Esta fiesta tan importante para los judíos es el contexto en el que Jesús va a ser entregado. Hemos escuchado la profecía en la primera lectura del profeta Ezequiel, donde habla de cómo Dios reunirá al pueblo de Israel en un solo pueblo. Y el signo será que Dios estará con ellos, estará en medio de ellos en el santuario, el lugar de la presencia de Dios, el lugar que da seguridad a los judíos de que Dios está con ellos, de que pueden ofrecer sacrificios, de que pueden presentarle ofrendas, de que pueden recibir el perdón de sus pecados. No sé si recordáis, hace unas semanas escuchábamos la parábola que contaba Jesús del rico y el pobre Lázaro. Y cuando el rico, estando atormentado después de su muerte, le decía, déjame aparecerme a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le decía, es que entre vosotros y nosotros hay un abismo, no puedes aparecer. Tienen a Moisés y los profetas que los escuchen. Dicen, no, pero si resucita un muerto creerán. Y si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque resucite un muerto. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? Pues que justo el Evangelio de hoy ocurre después de que Jesús resucite a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Muchos judíos que habían ido a casa de Marta, María y Lázaro y ven lo que ha hecho Jesús, creen en Él. Pero algunos interpretan la cosa completamente distinta. Porque fijaros, hay un móvil vibrando por ahí, perdonad, es que es importante que pongamos los móviles en silencio o que los apaguemos o los pongamos en modo avión. Porque si no, es muy difícil poder entrar en oración, poder escuchar la palabra, poder rezar. Entonces, yo os invito a hacerlo. Vamos a intentar seguir. Fijaros, estos somos sacerdotes y fariseos, se sienten los guardianes del pueblo de Israel y tienen miedo. ¿Miedo de qué? Tienen miedo de que estos signos poderosos que hace Jesús creen mucho revuelo y hagan que los romanos destruyan el santuario, el templo de los judíos. Es decir, interpretan los signos al contrario de lo que Dios les está manifestando. Dios se está haciendo presente en medio de ellos con el poder de Jesús para demostrarles que ha llegado el tiempo de cumplir las promesas, que realmente esta promesa de que habría un pastor es este buen pastor que es Jesucristo que ha venido a reunir a los hijos de Dios dispersos, que ha venido a salvar en nombre de Dios. Pero ellos lo ven como un peligro, piensan que son ellos los que lo tienen que hacer. Y esto es muy importante porque muchas veces en nuestra vida nos falta discernimiento. No somos capaces de ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Muchas veces ante los acontecimientos de la vida tenemos miedo de perder lo que tenemos. Tenemos miedo de perder las cosas que nos hacen sentirnos seguros. Y entonces preferimos aferrarnos a lo que ya tenemos, a nuestro dinero, a nuestros planes, a nuestra forma de vivir la fe, a nuestras devociones incluso. Y tenemos miedo de dejar que el Señor entre en nuestra vida y nos dé un modo nuevo de vivir. porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que garantizar las promesas de Dios y las promesas de Dios son de Dios. Las ha hecho Él. Es lo que Él quiere hacer con nosotros y nos confundimos y nos perdemos y nos despistamos. Pero fijaros, incluso a través de esto Dios sigue actuando. Es Dios quien lleva la historia Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. El sumo sacerdote era el que presentaba los sacrificios en nombre de todo el pueblo, especialmente en la fiesta del gran perdón. Era el único que podía entrar dentro del todo del santuario, el santo de los santos. Y dice, no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. ¿Qué está diciendo Caifás? Muerto el perro, se acabó la rabia, vamos a matar a Jesús y quitamos este problema de en medio. Pero lo hice con unas palabras que dice el evangelista, no lo dijo por propio impulso, sino que habló proféticamente, anunciando que esta muerte de Jesús iba a ser realmente para salvar al pueblo y no solo al pueblo, sino para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Es lo que veíamos un poco ayer en las lecturas también. Y es que se nos escapan muchas cosas. Nos falta muchas veces una mirada de fe sobre la realidad, nos falta una mirada sobrenatural sobre los hechos de nuestra vida. Funcionamos solo en el plano de lo racional y de lo que se ajusta a lo que nosotros entendemos y Dios está haciendo algo mucho más profundo. Dios está haciendo una obra de salvación con cada uno de nosotros, con su iglesia y con el mundo entero. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo a Él, que es la verdad. Y nosotros, por nuestra falta de conocimiento de Jesús, por nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo y por todas las ataduras con las que vivimos buscando la felicidad y la seguridad en tantas cosas de este mundo, muchas veces no entendemos nada. Y tenemos tantas dudas de fe y nos sentimos tan frágiles porque interpretamos la realidad en las cosas que nos pasan a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, a la iglesia, al mundo entero, las enfermedades, las guerras, todo, 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 como la podría interpretar cualquier hijo de vecino. Y vas a la peluquería y, ¡ay, qué mal está todo, chica! Pues sí, qué mal está todo, fíjate. Y te quedas ahí y no puedes salir de ahí porque en el fondo no ves nada más. ¿Qué nos diferencia a los cristianos de aquellos que no han conocido el amor de Dios? Pues mirad, en teoría, lo que nos diferencia es el discernimiento. que por nuestra relación con el Señor y por la experiencia del amor de Dios que hemos tenido y de su salvación y del perdón de nuestros pecados, podemos interpretar la realidad que vivimos a la luz de la fe. Podemos descubrir que en todo Dios está actuando para bien de los que lo aman, que en todos los acontecimientos, incluso en los más terribles, hay una palabra de Dios para nosotros que nos llama a la conversión, que nos empuja hacia la salvación, que nos anima a la santidad, que nos limpia, que nos purifica, que nos sana, que nos levanta, que nos anima, que nos corrige. Sin esta visión sobrenatural sobre la realidad no entendemos nada y nuestra fe se reduce a una serie de prácticas religiosas pero que no transforman nuestra existencia. El Señor quiere transformar toda nuestra existencia para que podamos vivir con la seguridad, con la esperanza que viene de la fe de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Pastor, de que sus promesas no caen en el vacío, de que Dios es fiel a su palabra, de que no se desdice de sus promesas. Pidamos al Señor que al entrar en esta Semana Santa podamos vivirla desde la fe. Mirad, es muy fácil que nos despistemos. mucha gente y muchos cristianos han preparado muy bien la Semana Santa organizando viajes y buscando alguna misa en la que estar en medio de los viajes, organizando comidas, organizando el descanso o a lo mejor sin organizar nada porque estás buido por el trabajo, por las cosas del día a día, por lo que tienes que hacer, no tienes que hacer. Yo te invito a que en estas puertas de la Semana Santa te pares un ratito, te sientes delante del Señor, en el Sagrario, en tu habitación, en el comedor de tu casa, donde quieras y en oración le preguntes al Señor cómo quiere que tú vivas esta Semana Santa y puedas saber y tener en mente qué momentos de oración vas a dedicar, dónde vas a vivir el Domingo de Ramos, el Trigo Pascual, dónde vas a celebrar, en qué comunidad, concreta, vas a compartir esta experiencia. Si vas a dedicar un tiempo en la noche del Juego Santo a estar delante de Jesús, qué vas a hacer el Viernes Santo, vas a dedicarte a limpiar casa, hacer recados, vas a intentar preparar durante la semana para ese día poder estar contemplando la cruz, vivir el silencio, celebrar serenamente sin prisa los oficios de la pasión del Señor o vas a sentarte a poner la tele. Tenemos el horario de las cosas que hay en la parroquia, también tenemos los horarios de las celebraciones de todas las parroquias en Tiñén, están las procesiones que visualmente nos ayudan, tenemos la liturgia de las horas, las laudes del viernes, del sábado, del domingo, tenemos también que preparar la parroquia para las celebraciones con tantas manos que hacen falta. ¿Cómo vas a vivir esta Semana Santa? Porque el Señor quiere pasar por tu vida, quiere vivir contigo este paso que es lo que significa la palabra Pascua y no solamente pasarte de la esclavitud a la libertad sino pasarte de la muerte a la vida. Quiere resucitarte, quiere que puedas experimentar cómo Él baja a tu muerte, a tu angustia, a tus miedos, a tus problemas, a tus sufrimientos, te toma de la mano, baja a tus infiernos y te lleva a la resurrección. Quiere que puedas contemplar cómo se arrodilla ante tus pies para limpiar tus pobrezas, cómo se hace tu servidor. Pero si estamos distraídos, si estamos dispersos, si tenemos tantas cosas por delante del Señor es imposible. El otro día me decía una chica de 16 años, le digo, ¿cómo va la misa de los domingos? Y eso me dice, bueno, voy a veces y a veces no. Y cuando no vas, ¿por qué? Y dice, porque tengo cosas más importantes que hacer. Y él pues tiene razón, tira. Pero es que nos pasa a todos, pero no hemos descubierto como escucharemos esta semana antes del Jueves Santo que sólo una cosa es importante. sólo una cosa es importante. es importante.